La cadena, la cadena, vamos la cadena La cadena, la cadena, vamos la cadena La cadena, vamos la cadena, vamos la cadena La cadena, vamos la cadena, vamos la cadena La cadena, vamos la cadena, vamos la cadena, vamos la cadena La cadena, vamos la cadena, vamos la cadena, vamos la cadena La cadena, la cadena, vamos la cadena, vamos la cadena